¿De quién será este carro? Aquí no se puede parquear. ¡Un aplauso! Bueno, hoy tuvimos una primera jornada de cultura ciudadana aquí en el Poli. Salimos más de 150 estudiantes para tratar de invitar a las personas que tienen la costumbre de dejar el carro mal parqueado. También le pedíamos a las personas que están fumando que no boten sus colillas en el piso, que las guardaran y les obsequiamos unas cajillas para que puedan guardar su colilla ahí y después botarla en una basura como corresponde. Eso es en todo Bogotá que necesitaríamos hacer esto como tal, o sea, a nivel Colombia, porque normalmente esto es importante, o sea, limpiar, tener conciencia ciudadana. Tiene mucha importancia porque la verdad la basura que uno ve cuando baja es terrible, estamos en mucha naturaleza para ver tanta basura. Invitar a los estudiantes a que salgan de la universidad, a que todo eso que estamos aprendiendo sobre cultura ciudadana, sobre ciudadanía, sobre democracia, lo saquemos allá a la calle.